¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver un tema el día de hoy, amados Sahim, saliéndome un poquito sobre los atributos de nuestro abacado Yahweh Sebaot, vamos a ver cómo está nuestra vida, si realmente estamos guardando la santidad o no, porque los tiempos se están acortando. Hace un momentito mencionaba yo que se puso la luna roja en Pesaj y empezaron los problemas para Israel y viene la segunda luna roja de este 2014 que será el miércoles 8 de octubre y las cosas se van a poner peor para Israel y para el mundo entero. Esto no es ser pesimista, es estar anunciando lo que está en la Tanaj, nada más. Después habrá un eclipse de sol total en el año nuevo, no romano sino hebreo, del 2015 y ese eclipse trata de tinieblas. Ya está la explicación de las lunas rojas en la página Gozo y Paz, el canal de YouTube Shalom 132. Después el próximo Pesaj que es el 2015, otra luna roja y las cosas van a empeorar muchísimo. Y después en Sukkot del 2015, otra luna roja y las cosas estarán ya mucho, mucho, muy mal. Entonces tenemos que hacer conciencia a todos acá, amados Sahim, Agayot y allá, que el tiempo ya se nos está acabando. Que son los últimos Shabbatot y que debemos de venir a exaltar bien al Eterno, hacerlo con todo nuestro corazón, como dice la Tanaj, la Torah, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda nuestra mente. Porque el tiempo ya es muy corto. De manera personal, yo no creo que este conflicto allá en Israel vaya a parar y después que haya un alto al fuego, etc. Yo siento, yo siento que por todo lo que hemos leído en la Tanaj, las lunas rojas, este conflicto se va a complicar. Y es muy probable, es mucho, muy probable que entren otras naciones árabes. Está muy tensa ya la situación entre Rusia y Estados Unidos por el avión que se derribó allá en Ucrania. Están las cosas poniéndose más tensas en todos ámbitos, homosexualismo, etc., etc. Entonces este mundo apesta a pecado. No creo que este conflicto vaya a parar ya. Se va a complicar, se va a complicar. Desgraciadamente, nosotros decimos, bueno, quisiéramos que hubiera Shalom, pero se tienen que cumplir las profecías de la Tanaj. Entonces, no es tiempo de jugar. Es tiempo de guardar bien los mandamientos, no a medias. Entonces, el día de hoy quiero compartirles algo, porque ya hemos estudiado, hay 750 audios más o menos, en la página gozoypaz.mx. Pero tenemos que recapitular si realmente estamos guardando la santidad, la Kedusha o no. Entonces, vamos a ver un tema hoy, se estuvo anunciando por medio de Banner, el chisme y sus consecuencias. Entonces, vamos a ver si realmente nosotros no chismeamos, porque el chisme puede, no solamente puede quedar en una, en una Lashonjara, en una lengua viperina, sino que puede haber derramamiento de sangre. Así como lo oíste, amado Aj, amada Jod, aquí y allá, puede haber derramamiento de sangre, de inocentes, por un chisme nada más. Entonces, por un chisme, vamos a ver que murió mucha gente, que era Kedush. Y el Eterno demanda de cada persona que hace un chisme y que ha derramamiento de sangre. El Eterno derrama, reclama, perdón, la sangre. Así como la sangre de Ebel, Abel, quien fue muerto por Caín, tú lo sabes, en las parashotas de la Torah, está en la Torah. Entonces, vamos a ver que el chisme puede provocar derramamiento de sangre. Entonces, por favor, vamos a analizar esto, pero bien conscientes, amados, preciosos, en el Eterno Yahshua, Mashiach. Y vamos a abrir nuestra Biblia, nuestra Biblia, nuestra Biblia, la Torah, en Levítico, capítulo 19, vamos para allá. Levítico 19, y en el verso 16. Y me voy a esperar hasta que todos, 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 todos lo tengan. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, Yoyahue. Todos, a una sola voz, por favor, amados, Amén. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, Yoyahue. Ahora, van a anotar, por favor, todos, amados, Ajín, Ajayot, aquí y allá, como dice el original hebreo. Anótenlo, por favor, en sus apuntes. Dice, no chismorrearás sobre tu pueblo. No chismorrearás sobre tu pueblo. Por favor, anótenlo, es muy importante. No chismorrearás sobre tu pueblo. Me dicen cuando pueda continuar. Punto y seguido. No te desentenderás, no te desenterarás, o de desenterar de la sangre de tu prójimo. O sea, de desentenderse, digamos, como de, bueno, no soy culpable, y se acabó. No. No te vas a desentender de la sangre de tu prójimo. Y luego dice, punto, yo, Yahweh. Así dice en el original hebreo. Entonces, si ustedes ven la traducción, la traducción, la traducción a Mausajim, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Entonces, en las traducciones dicen, no atentarás contra la vida de tu prójimo. En el original dice que no, nadie se va a desentender de la sangre del prójimo. Eso dice el original. Entonces, aunque en la traducción podemos decir, bueno, pues sí, no atentarás contra la vida de tu prójimo, porque es derramamiento de sangre. Pero no le explica la traducción a Mausajim. Pero muchas veces, cantidad de gente ha sido golpeada, apuñaleada, baleada, y eso me consta como médico, por un chisme, por un chisme. Ahora, vamos a ver esto, pero desde el punto de vista de la Tanaj. ¿Sí lo anotaron como dice el original, amados? Amen. Vamos, por favor, a ver, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 21. Y nuestro amado Ag va a ir leyendo, y yo en la medida de lo necesario, voy interrumpiendo, no por falta de respeto, sino por necesidad para ministrar. Primera de Samuel, capítulo 21, y todo el capítulo 22. Vamos a leer, anótenlo de sus apuntes, amados Agime, aunque esto está siendo filmado y grabado. Primera de Samuel, capítulo 21, y capítulo 22. ¿Sí lo tienen? Bueno, antes de que se lea, miren, es muy, es muy, la gente que no conoce al Eterno, pero lo grave es que muchos que se dicen mesiánicos, se les hace muy fácil soltar el veneno. Y es que esto, y es que se hace muy fácil, pero no se miden las consecuencias de esa situación. Dice el Eterno Yahshu HaMashiach que si alguien dice tonto o fatuo a un hermano, es como si cometiera asesinato. ¿Está? ¿Está? Entonces es derramamiento de sangre. ¿Sí me doy a entender? Entonces, amados Agime, por favor, se vino anunciando sobre las lunas rojas. Y la primera luna roja, se ve venir algo para Israel. Ahí está ya. La segunda luna roja, miércoles 8 de octubre, Sukkot. Y esta es una invitación con mayor razón para todos venir y celebrar la fiesta de Sukkot. Pero bien, lo vamos a hacer excelente para el Eterno. ¡Aleluya! Porque el tiempo se está acortando, no pongan esa cara, pero el tiempo se está acortando, entonces nuestra redención está cerca. Es muy importante que no chismorren. Miren, el chisme, a ver, anótenlo, puede ser calumnias, son difamaciones. Calumnias, difamaciones, o sea, algo que no es cierto, lo vamos a ver ahorita aquí en la Tanaj. Y verdades con mentiras, que entonces ya no es verdad. Entonces, si se mezcla la verdad con la mentira, no se puede servir a dos amos. La verdad, emet, es Yahshua HaMashiach. La mentira es Hasatán. Entonces, no podemos hacer eso. Tenemos que tener mucho cuidado lo que decimos de un hermano, de una hermana, de un roe, de un saquén. Por favor, mucho cuidado. ¡Aleluya! Porque el original dice, no chismorrearás sobre tu pueblo. Entonces, nuestro hermano A. Primero de Samuel, capítulo 21, por favor. ¡Omen! Vino David a Nob, al cohen a Jimelec, y se sorprendió a Jimelec de su encuentro, y le dijo, ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Ahora, recordemos que David, después vamos a administrar los dos libros de Samuel. Estaba huyendo de quién, del rey Shaul. ¿Sí? Ok, sigue. Y respondió David al cohen a Jimelec, el rey me encomendó un asunto, y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. El cohen respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan apartado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Entonces era el pan de la proposición, ahorita vamos a ir para allá. Sigue. Y David respondió al cohen y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran kadoshim, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán kadoshim hoy sus vasos? Así el cohen le dio el pan apartado, porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Yahweh para poner panes calientes el día que ellos fueron quitados. Entonces vamos a Éxodo, vamos a Éxodo, vamos para allá a Shemot. Estos panes no los podían consumir así nada más, o sea cualquiera. Éxodo 25, verso 30, Éxodo 25, verso 30, eso ya se ha administrado. También está en Bayekra 24, pero vamos a Éxodo. Éxodo 25, verso 30, cuando lo tengan me dicen un homen. Está antes de la explicación de cómo iba a ser Moshe la menorá, o Meinaj. Y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Aleluya, entonces este pan no lo podía tomar cualquiera. Ahora, vamos otra vez a primera de Samuel, amados, vamos para allá. Sigue, ah. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Yahweh, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Subrayen, Doeg. Recuerda, ya hablamos sobre los Edomitas, ¿de acuerdo? Ya hablamos sobre los Edomitas cuando ministramos sobre los profetas, ¿sí? Amén. Sigue. Y David dijo a Jimelec, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Y el cohen respondió, la espada de Goliat del Filisteo, el que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás de Lefot. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gad. Entonces no hubo más, no hubo más. O sea, no hubo más cosas. Comieron del pan de la proposición, le dio la espada que había sido de Goliat y nada más. ¿Así está? ¿Sí, así está? Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Shaúl y se fue a Aquís, rey de Gad. Subraya, Aquís, rey de Gad. Porque ahorita vamos a administrar también, todo es importante. Ahora, aquí la cuestión es que de una manera, de una manera sin mayor precaución, el ya ungido rey David, que todavía no tomaba posesión hasta que muriera Shaúl, él de una manera sin precaución se fue a Gad. A Gad. Y la situación es que lo reconocieron. Entonces, el rey lo reconoce y entonces aquí David, ya lo hemos estudiado, sino finge locura. Entonces, él finge locura. Hasta aquí no hay, no hay pecado. De David no hay. Entonces, en ese tiempo, si ustedes gustan anotar, en ese tiempo, todo aquel loco o demente se consideraba que estaba bajo una influencia maléfica. O sea, una influencia maligna. Todo aquel loco o demente se le consideraba que estaba bajo una influencia maléfica. Entonces, que al tocarlo, si lo tocaban, se podía exponer la persona que lo tocara o podía llevar maldición a un pueblo entero. Entonces, hay que ponernos en el contexto de lo que se pensaba en aquel tiempo. Ustedes anoten la idea así nada más. Aunque yo no les dicte, anoten la idea. ¿Ya lo anotaron? ¿Sí? Ahora, lógico que eso, con esta creencia, a cualquier loco o cualquier demente, se le eximía, o sea, quedaba exento de cualquier ataque por parte de las personas, de las otras personas. Porque ellos pensaban, bueno, si nosotros agarramos un loco para encerrarlo, podemos provocar a los dioses. Anoten eso, anótenlo para que vayan aprendiendo, amados. Porque si no se anota, se olvida. Y entonces decías, bueno, preferimos dejarlo ir a cualquier loco. En este caso, por eso el rey David se fingió loco, dejando caer la baba, la saliva, a su barba. Entonces, esa era la creencia en aquel tiempo. Por eso no pudieron hacerle nada. ¿Sí anotaron, amados Sahín? ¿Sí? Aleluya. Siga. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, y Dios aúl a sus miles, y David a sus diez miles? Tremendo. Era conocido, era conocido, ¿sigue? Y David puso en su corazón esas palabras, y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Ah, sí, aquí entonces ya lo reconocieron, ¿sigue? Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. A ver, todos el trece. Entonces, no había forma de agarrarlo, pues. No había forma. Sigue. Y dijo Aquís a sus siervos, Y aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Pero, vamos, aquí está narrado así, lógico, y creemos que es así. Sí, pero siempre he minimizado, ¿cómo actuaría un hombre, en el caso de este rey, Aquís? ¿Cómo actuaría, diría las cosas tan tranquilo, sabiendo que si lo tomaban, podían airar a los dioses, etcétera? Ha de haber dicho, llévenselo de acá. No, no, me doy a entender. Llévenselo, pero rápido. O sea, que no realmente, con tranquilidad, dijo, ¿acaso me faltan locos para que hayas traído a este que se hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? No. No, se ha de haber comportado de una manera muy esquizofrénica este hombre. Ahora, antes de seguir adelante con la administración, vamos por favor a Mateo, Matiyahu 12, Matiyahu 12. Eso ya lo administré y está en la página gozoipaz.mx. Y Yahshua, aquí les recuerda a los fariseos, vamos a ir a Mateo 12, versos 7 y 8. Mateo 12, versos 7 y 8. Cuando lo tengan, me dicen un homen, amados. ¿Sí? Bueno, desde el verso 4, homen. Entonces, aquí está diciendo, pero él les dijo, en el verso 3, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Elohim y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los cuanín? Bueno, el verso 5. ¿O no habéis leído en la Torah? ¿Cómo en el día de Shabbat, los cuanín en el templo profanan el día de Shabbat y son sin culpa? Porque trabajan. Porque trabajan, o sea, me refiero a que ellos tenían que hacer los sacrificios y demás. ¿Sigue? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces, si quieres saber qué significa, busca Matiyahu, Mateo, en la página gozoipaz.mx. Pero, vamos, ese pan solamente los cuanín. Pero aquí, David pudo comer de ellos. Ahora, quiero que examinemos esto así, por favor, en sus apuntes. Entonces, el Mishkan estaba en Nov. El Mishkan. Recuerda que todavía no había templo. El Mishkan estaba en Nov. Nov. ¿Sí? Porque Nov era la ciudad de los cuanín. Anótenlo así, anótenlo así. Es que así es. Aleluya. ¿Omen? Bueno. Ahora, ese pan, solamente la proposición, entendemos los cuanín. Y debían de estar, a pesar de eso, los cuanín tenían que estar ceremonialmente limpios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es? Bueno, voy a decir esto. ¿Cuál es la enseñanza de Yahshua HaMashiach? Porque mencionó, ¿no han leído que David tomó de ese pan? Anoten esto. La vida es más sagrada que el pan. En la Torah. Por eso lo dijo Yahshua HaMashiach. Aleluya. La vida es más sagrada que el pan. En la Torah. Eso ya lo hemos estudiado. ¿Sí? ¿Omen? Hago un paréntesis. Y es importante. Alguien se enferma dentro del Shabbat. Y de repente, a un niño, le empieza una fiebre muy tremenda. Dice, no, no podemos ir al médico. No podemos comprar ni vender. Entonces, no vamos a comprar medicinas. Que se espere el niño hasta después del Shabbat. No. Primero es la vida. Ya lo ministramos en el tema del Shabbat. Primero es la vida. Se puede ir al médico. Se pueden comprar medicinas. Y no se trasgrede el Shabbat. Aleluya, religiosos. Aleluya. Ahora, entonces, vamos, porque si no, entonces se cae en un ortodoxismo, una religiosidad terrible. Y si empieza con convulsiones, el niño, el Eterno, no lo permita. Entonces, en el 1 Samuel 21. Vino David, ¿a dónde? A Nof. En la ciudad de los Juanín, porque ahí estaba el Mishkan. Ahí estaba el Mishkan. Por eso fue David hacia allá. Ahora, él era rey, sin embargo, ya nombrado, pero vamos, ungido, pero no nombrado. Entonces, ¿cómo es eso de ungido? Tenía que ser ungido ya por el profeta Samuel, pero todavía no podía tomar hasta el puesto, por así decirlo, de rey hasta que muriera Shaul. Ahora, la lección aquí, no en cuanto al chisme, sino la lección aquí es que David busca a los Juanín. Búscalos a los que sirven al Eterno con sinceridad en todo el mundo. A los que sirven a Yahweh. No busques a los que hagan negocio con la palabra, porque ellos no te van a enseñar más que a ser avariantos y codiciosos. Búscalos. Hay en el mundo, claro que sí, gente desinteresada en el dinero y que le interesa predicar la palabra del Abacadosh. Búscalos. Por eso fue David allá. ¿De acuerdo? ¡Aleluya! ¡Omen! Vamos, David no buscó a los más chismosos del pueblo, ¿verdad? Se fue hacia los Juanín, a los que estaban consagrados, pues, para que se entienda. Ahora, dice aquí que se fue a Gath y esta era la tierra natal de Goliat. Anótenlo en sus apuntes para que quede más claro. Entonces, por eso dije que sin mayor precaución no estoy criticando al rey David, el Eterno me es libre de eso, ¿no? Sino que sin mayor precaución se fue hacia allá, lo reconocen y entonces fingió loco. ¿De acuerdo? ¿Sí? Después de eso, entonces va a Adulam. Es una cueva. Bueno, 22. ¡Omen! Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Bueno, entonces aquí ya iba hacia arriba, sigue. Y se fue David de allí a Mispa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Elohim hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gath dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue, y vino al bosque de Jared. A ver, un paréntesis. Si alguien me puede decir, así como un comentario, ¿por qué fue a Moab? ¿De dónde? ¿Qué parentesco tenía David ahí? Tenía que haberte un paréntesis, no se iba a meter a la boca del lobo. Porque sin mayor precaución se metió a Gath, ¿sí? Sí, la tierra natal de Goliath. Pero ¿por qué? Dice aquí, o sea, se fue, dice, y se fue David de allí, el 3, a Mispa de Moab. Y el rey de Moab, ¿por qué a Moab? ¿Quién de sus ascendientes era de allá? ¿Algún varón así, con una voz así, bien gruesa? Ruth, ahí está la clave. ¡Aleluya! O sea, no se iba a meter así nada más a Moab. Ahora, ¿qué venía siendo Ruth de David? ¿Chocolate, abuelita? Yo y como algo de... Entonces, por eso se fue allá. ¿De acuerdo? ¡Omen! ¡Aleluya! O sea, fue a buscar a sus parientes por parte de Ruth. Por parte de Ruth. Tremendo. Vamos a amenizar después estos libros. Es muy interesante. ¿De acuerdo? ¡Omen! Con esas ganas, me van a dar ganas a mí también de amenistrarte. ¡Aleluya! Siga. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra, al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí, y me descubra, como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche, tal como lo hace hoy. Todo esto era una mentira. En ningún momento Saúl lo estaba amenazando, el rey David estaba amenazando a Saúl. Ve la película mejor, para que la entiendas. ¡Aleluya! Ahora, pongan atención, verso 9, pero así, despacito, despacito. Omein, 9. Entonces Doeg, Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, y a Jimelech, hijo de Aitob. Entonces, ahí no había chisme. Hasta ahí no había chisme. Estaba dando este Edomita, hijo de Satanás, y a su comisión le reprenda, ¿no? Estaba dando una información. El chisme es el verso 10. Es decir, que la difamación, la calumnia, el invento, el agregar. Verso 10. El cual consultó por él a Yahweh, y le dio provisiones. Y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. ¿En qué momento, en qué momento consultó a Yahweh con el Turín y el Urín? ¿En qué momento? No hubo eso. No hubo eso. Ve la película. No, mejor ve la Tanaj. ¡Aleluya! En ningún momento, en ningún momento. Ese es el chisme. Entonces, anótenlo ahí, por favor. Para que aprendas a no agregarle, ni a quitarle. Y si es necesario, se da la información. Y si no, no se da ninguna información y se acabó. Entonces, anota. En ningún momento, el Cohen consultó a Yahweh con el Turín, Urín, para darle dirección a David. En ningún momento. Ese es el chisme. El verso 10. El cual consultó por él a Yahweh y le dio provisiones. Y también le dio la espada de Goliat del filisteo. Ahora, analiza. Tú haces esto, eres hedomita. Ten cuidado. O, a lo mejor no eres hedomita. Eres Israel, pero eres chismoso o chismosa. Ten mucho cuidado. Y vamos a ver que esto acabó en derramamiento de sangre. Este chisme acabó en derramamiento de sangre. ¿Sí queda claro? Anótalo en tus apuntes. Este chisme acabó en derramamiento de sangre. Y de mucha sangre. Entonces, cuidado con la lengua, amado Sahín. Cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. No agregar, ni quitar. Si es que es necesario dar una información, se da. Que tú sí seas sí y tú no, no, dice Yahshua Mashiach. ¿Sí está? ¿Está Natanaj? Amén. Verso 11. Amén. Y el rey envió por el cohe a Jimelech, hijo de Itob, y por toda la casa de su padre. Los coanim que estaban en Ob, y todos vinieron al rey. Entonces, los mandó llamar acá. Los mandó llamar. ¿Sí? Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Itob. Y él dijo, eme aquí, señor mío. Y le dijo, Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí? Tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Elohim. Ahí está el chisme. O sea, le dio pan, le dio la espada, y consultaste por él a Elohim para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. A ver, otra vez, el 13. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Elohim para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces, sí queda claro, amado Saúl, no consultó a Elohim. Le dio pan y le dio la espada y se acabó y se fue hacia Gat. Sigue, por favor. Entonces, Ajimelec respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Aquí el cohen dijo una verdad, así es, más de una verdad, sigue. ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Elohim? ¿Sigue? Lejos sea de mí, no culpe el rey cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Entonces, fíjense, no culpes ni a David, no me culpes a mí, eso es una calumnia, en pocas palabras. Ese es un invento, ese es un chisme, para que se entienda. Sí, le dio pan, le dio la espada, pero no consultó a Yahweh por David. ¿Queda claro, amados, Sahim? ¿Queda claro? Sí. Y el rey dijo, sin duda morirás, Sahimelec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces ahí estaba ya la sentencia de muerte, y vino el derramamiento de sangre por un chisme. Sigue el 17. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, Volveos y matad a los cuanim de Yahweh, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los cuanim de Yahweh. Ah, entonces mira, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los cuanim de Yahweh. Pues sabían en qué se metían, porque eran ungidos del Eterno. ¡Aleluya! Verso 18. Entonces dijo el rey a Doegh, vuelve tú y arremete contra los cuanim. Y se volvió Doegh el Edomita y acometió a los cuanim. Y mató en aquel día a ochenta y cinco varones que vestían el efot de lino. Ochenta y cinco varones, anoten tus apuntes, ochenta y cinco varones muertos por un chisme. ¡Qué tremendo! Esto es, esto es inconcebible, esto es abominable. Y qué estarás haciendo tú con el chisme, con tu lengua. Por favor, aprendamos eso, a controlar la lengua. No inventes, no digas. Si no te consta, no abras la boca, muértete la lengua. Pero no hagas que se derrame sangre. Recuerda que Yahshua jamás ya dijo, si alguno dice tonto o fatuo, tardo, etc. A un aj comete asesinato, es derramamiento de sangre, eso. Tomemos mucho en cuenta eso. Por favor, amados ajíndia, esta Kejilá local, de la Kejilá mundial, tomemos en cuenta eso y vas a ver cómo vas a crecer en Kedusha. Ahora que se aproximan más tiempos difíciles, tenemos que estar en una santidad extrema, totalmente extrema. Porque amamos a Yahweh, amamos sus mandamientos, amamos su bendita Torah. ¡Aleluya! Amamos a la Kejilá, amamos a los ajín. Hay Kedushin, hay gente mala y perversa, eso es cizaña, el Eterno tratará con ellos. Pero nosotros, Kedushin, amén. Diecinueve. Yanob, ciudad de los Kuanim, hirió a filo de espada. Hacía hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Entonces, ochenta y cinco más, no sabemos. Ochenta y cinco hombres muertos más. A ver, el diecinueve. Otra vez el diecinueve. Yanob, ciudad de los Kuanim, hirió a filo de espada. Hacía hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Entonces, qué terrible. No nada más los ochenta y cinco Kuanim. A hombres, a mujeres, a niños, hasta los niños. Niños, entendemos, más o menos, ocho años, siete años, etcétera. Y hasta los niños de pecho. Y hasta los animales. Bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Por un chisme. ¿Sí? Pero uno de los hijos de Jimelec, hijo de Aitob, que se llamaba Beatar, escapó y huyó tras David. Aquí uno se pudo salvar. ¿Sigue? Y a Beatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los Kuanim de Yahweh. Y dijo David a Beatar, yo sabía que estando allí aquel día, Doeg, el Edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscaré mi vida, buscará también la tuya. Pues conmigo estarás a salvo. Ahora, fíjense muy bien. Aquí David se sentía culpable de algo que él realmente no había cometido. Eso es lo que pasa. Un chisme origina muerte espiritual, muerte física, muchas cosas. Recuerden, entonces, a Beatar, dice en el 22, y dijo David a Beatar, yo sabía que estando allí aquel día, Doeg, el Edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte, no, él no, él no fue a todas las personas de la casa de tu padre. Entonces, pongan atención, cuando estemos ante el tribunal de Yahshua HaMashiach, se van a destapar cantidad de cosas. Y no suceda que te creas salvo y que te diga el Eterno, no, no eres salvo. Aquí están las pruebas. Y te muestra cantidad de chismes, difamaciones, calumnias. Mucho cuidado. O sea, muchos dicen, bueno, yo soy salvo. Pero de veras, con esa boca, entonces tengan cuidado. Porque David aquí se sentía culpable. Entonces, lógico, todo se destapa. Dice el Eterno que no, Yahshua HaMashiach, que no hay pecado, que va a permanecer oculto. Entonces, cuando se presentó alto el trono del Ojim, aparte de la resurrección de los muertos, ante Yahshua HaMashiach, ha de haber salido esto también. Todas esas cosas hiciste. ¿Te acuerdas? El Salmo 50. Pero aquí no cometió eso, David. Todo va a salir. Todo. Las difamaciones de unos contra otros, los chismes, las mentiras. Todo, todo, todo va a salir. Todo. Temamos a Yahweh. Temamos a Yahweh. De nada serviría que siguiéramos con, o sí sirve, lógico, pero en Kedusha, en Santidad. Más estudios de Torah, más estudios de Torah, más estudios de Torah, más estudios de Torah. Y la lengua, tenemos que controlarla totalmente, totalmente. A ver, todos desde el 22 y 23. Amén. Después, si el Eterno lo permite, vamos a administrar los dos libros de Samuel. Ahora, cierra Tutaná, porque esta administración hasta ahí acaba. No tiene caso decir más. Aquí está ya. Fue una difamación, un chisme, una calumnia. Inventó. Doe, 85 cuanín muertos. Más hombres, mujeres, niños, niños de pecho, animales, etc. Ahora, cierra Tutaná, cierra Tutaná, cierra Tutaná, cierra Tutaná, cierra Tutaná, cierra en su Tutaná, por favor, sus apuntes, amados Sahin, y vamos a hacer un acto de conciencia de cómo estamos. Inventamos algo esta semana, o el día de hoy. Cierra Tutaná, ahora, cierra tus ojos. Allá todos cierren sus ojos, por favor, amados Sahin. Inventaste, te enteraste de algo y de inmediatamente, le inventaste, agregaste. No, no se tienen que enterar las personas de todo. Uno, dos, menos agregar o quitar, difamar, calumniar, porque estás provocando derramamiento de sangre, aunque no lo creas. Esta semana, no todo el año que llevamos hebreo, no, 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 esta semana. Entonces, así creceremos en santidad y el eterno quizá tenga rajem de nosotros con todo lo que viene. Sí, el eterno, el Baja Codes, te va a recordar qué es lo que tú dijiste, que era una difamación. Que era una calumnia. No te constó, tú no lo viste, no te constó, y sin embargo abriste la boca y dijiste. Y con esa misma boca decimos, aleluya. Bendito es Yahweh. ¿Cómo es posible eso? Dice Jacob en Santiago que no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. ¿Cómo vamos a pasar este Shabat? ¿Chismeando? No, el eterno no lo quiera. ¿Fuera del Shabat? ¿Ya chismeamos? No, tampoco. Eso es llevar una vida en santidad. Controlar la lengua. Para empezar. Ya te recordó, entonces vas a pedir perdón al eterno y pides perdón a los que difamaste o calumniaste. Ahora, abran sus ojitos. Suceden dos cosas, van a suceder dos cosas si tú haces eso. Vas a tener Shalom con Yahweh, quien es tu Creador, nuestro Creador, nuestro Mashiach, nuestro Salvador. Vas a tener Shalom contigo mismo. Vas a tener Shalom con los demás. Y vas a subir la espiritualidad. Y le pides perdón al Abacadós por ese pecado tan horrible del chisme. Vas a controlar tu lengua. Y entonces vas a ser bendecido. Vas a ser muy bendecido. Estamos en Shabbat y no podemos hablar muchas cosas. Pero está habiendo mucha falta de trabajo a nivel mundial. Viene una crisis como nunca. Tiene que venir eso para que salga la bestia y a Yahshua Mashiach le reprenda. Y siempre hemos dicho que los hijos de Israel no nos vamos a quedar sin comer. Pero chismeando no va a ser posible. Has abusado con tu lengua. Dice Jacob, dice Santiago, que los animales más grandes se pueden domar, domesticar. Pero la lengua que es un músculo muy pequeño, ¿acaso se podrá domesticar? Vemos como, y lo hemos ministrado, hasta ballenas, las orcas, en los delfinarios. O los elefantes y demás se pueden amaestrar. Y la lengua es un músculo muy pequeño. Nosotros debemos, debemos de aprender a domesticarla. Porque dice Santiago que esa lengua viene del mismo infierno. ¿Sí está escrito? ¿Sí está? ¿Sí está? Entonces, por favor, amados Sajim. En esta quejilá, siempre, todo el tiempo, en cada administración es hacer teshuva, hacer arrepentimiento, hacer arrepentimiento. Mucha gente ha tenido años de estudiar Torah aquí, o tal vez en otra congregación, pero no se ha quitado el chisme. Entonces, que nos quede bien claro que el chisme puede traer consecuencias muy graves. Entre ellas, el derramamiento de sangre. Como médico, la experiencia, por ejemplo, de decir, de enterarse, porque atiende uno las urgencias, es que fue por esto, doctor, fue por esto, y esto, y esto, y por eso valieron a mi primo. Diciendo que es inocente. O esto, y esto, y esto, y una cuchillada. Eso es común, eso es de todos los días. O esto, y esto, y esto, y estas circunstancias. La venganza que tiene la gente, como tiene ahorita ya demonios por todos lados, la venganza es algo que está cobrando ahorita fuerza. Es un espíritu demoníaco, porque la venganza es de Yahweh, dice la Torah. Entonces, la venganza, bueno, me hizo esto, o me enteré que dijo esto de mí, eso está creando cantidad de muertes en todo el mundo. Créelo, créelo que es así. Entonces, este ejemplo de Doeg, que fue un verdadero chismoso hijo de Satanás, Yahshua jamás ya reprende a todos esos espíritus, que no lo tengas tú, con tu kipa, tu sipsi, tu talitu, con tu mitpahat, porque entonces estaríamos, o estaríamos, si estás muy mal. Tenemos que hacer conciencia de eso. Cada uno de los ministerios, empezando por el Rohe, aquí y allá, allá y acá, por los amados ajín que son músicos, aquí y allá, la zagayó de danza, los ajín de danza, la zagayó de danza, los ministerios, la escuelita, etc. Los maestros de escuela, de Torah, diciendo chismes, ¿cómo? Es que eso es muy común, dentro de Shabbat o fuera de Shabbat, es un crimen hacer eso, no debemos hacerlo. Lo que pasa es que una persona chismea contra otra, y pon tú que no vaya con una pistola, o le haga daño con una cuchillada, pero con su lengua ya lo está matando, dice Yahshua, el Mashiach. Entonces, si entendemos quién es el Mashiach, y lo que nos enseña, a través de la bendita Tanaj, por Mesur Bajacodes, tomémoslo muy en cuenta. Ahora, vuelvan a cerrar ustedes sus ojos. Ahora, tú chismeaste, ahora, recuerdas ahora, y no te hagas la víctima, pero vamos, que han chismeado de ti, te metieron en problemas por un chisme. De mí no hablamos, porque en internet hay cantidad de difamaciones. No, de ti, te metieron en problemas, tú que eres Kadosh. Tú que eres Kadosh, te metieron en problemas, ¿recuerdas? No se trata de amargarte el Shabbat, pero fue una calumnia, fue un chisme. ¿Y cómo reaccionaste ante eso? ¿Con otro chisme? Entonces igual te mataste a otro, o te quedaste, cayó, dijiste, yo dejo todo esto a Yahweh. Dejo esto a Yahweh. Entonces, si tú fuiste víctima, realmente, pero chismeaste también, entonces ya no eres tan víctima. Porque devolviste con la misma moneda. Pero si tú perdonaste y dejaste todo en manos de Yahweh, aleluya por tu vida. Vas a ser muy bendecido. Ahora, abran sus ojos. Entonces, el primer ejemplo fue que tú chismeaste. Entonces, si tú estás en pecado, hasta de Shubá. Arrepiéntete, porque si no, dicen en Apocalipsis 21.8, pero los mentirosos, los cobardes, los abominables, los mentirosos, o sea, alguien que chismea. ¿Recuerdan esa cita? Está en Apocalipsis 21.8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, y todos los mentirosos, ahí va el chisme. ¿Tendrán su parte en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No hay oportunidad para la primera resurrección. Ellos resucitarán, pero para ser mandados al mismo lago de fuego. Bueno, entonces, tú chismeaste, hazte Shubá. Pero tú eres un Kadosh, porque hay Kadoshim, y hay que consolar a los Kadoshim. Si tú eres Kadosh, y tú te enteraste de un chisme, tú te callaste totalmente la boca, y ya no hiciste nada. Dañar a un inocente, alguien que es Kadosh, pongan mucha atención todos, por favor. Sí, sí, se escucha todavía. Dañar a alguien que es Kadosh, es muy peligroso. No te metas, no te metas. A mí, déjame aparte, entre ustedes, allá entre ustedes. Dañar a un Kadosh es gravísimo. Te metes en muchos problemas con el Abba. Con el Abba Kadosh. Te metes en muchos problemas. No hagas eso. Ahí sí te puedo decir, no vayas a cometer esa torpeza, no vayas a cometer ese pecado. Por favor, no. Yo te digo, por favor, el Eterno te lo va a demandar. No te metas con ningún Kadosh. No se metan con ningún Kadosh. No te metas, porque el Eterno va a salir a su encuentro. A tu encuentro. Ahora, por favor, abran su Tanaj. Abran su Tanaj, por favor. Vamos a los Salmos. Vamos para allá, amados ajim. No te metas, no. Yo no me meto, no, 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 no quiero problemas con el Abba Kadosh. El Eterno me libre. Salmos 105. Salmos, por favor, todos con mucha atención. Este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo, ese bello grupo. Por favor, mucha atención, amados. Mucha gente lo toma a la ligera, se mete con un Kadosh, y al rato están unos problemones terribles. Falta de trabajo, falta de salud. Entran los espíritus de enfermedad. Lógico, vienen catástrofes en las vidas de los que se dicen mesiánicos. No estoy hablando de los Goyim. Salmos 105. El Salmos 105 es la historia del pueblo de Israel. ¿Es la historia de quién? Ese es el Salmos 105. Es un Salmo que a mí me gusta mucho leer. Verso 15. Verso 15. ¿Lo tienen todos? Omenaj. No toquéis, dijo mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. A ver, ¿todos a una sola voz? Omen. No toquéis, dijo mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ahora, queda claro que un ungido de Yahweh es alguien que está hablando, atalayando, etc. Bueno, en el Brija de Shaya, Shohamashia nos dijo que todos fuéramos, hiciéramos discípulos. Eso es atalayar. Entonces, se tenga o no los dones de profecía, etc. Ya lo he ministrado varias veces, es otra cosa. Pero cada aj, que de veras está consagrado, aunque no sea roe, no sea saquén, no sea encargado de una obra, no sea de un director de orquesta, etc. Cada aj o cada ajod, que esté bien consagrado, es un profeta, está atalayando al pueblo, porque está avisando que la gente haga teshuva. En Ezequiel 33, vemos que son atalayas. ¿Sí? ¿Sí? Son atalayas. Entonces, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. A ver, ¿todos el 15? Omen. ¿Dónde crees que esté Doeg? En el mismo infierno, él se metió con los cuanín. Es decir, se metió con David, y entonces fueron muertos los cuanín, y cantidad de gente. Este está en el mismo infierno. No hay forma de que se haya salvado. Porque aquí está. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Yo no creo que después de haber matado a 85 cuanín, que estaban al servicio de Yahweh, en Nof, haya, se haya arrepentido esto. No, con esa carga de demonios. Entonces, tú dices, sí, fue un malvado. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿O yo? El Eterno me libre de eso. Yo no me dedico al chisme. No tengo tiempo. No me interesa. Nunca me ha interesado hacer picadillo a las personas. Difamación. Y, tengo muy en cuenta que yo no me meto con un ungido de Yahweh. Yo no me meto. Mira, hay gente que se dice rabinos o rohín, pastores, o saquenín, o profetas, en todo el mundo. Mucha gente ha hecho su labor y ha ministrado Torá e iban muy bien, pero se desviaron. Pero yo nunca menciono nombres acá. Yo no digo, ah, este rabino, no, yo no me dedico a eso. No es mi, no, no, no lo siento. Ni de chiste lo hago. Porque Shaul, el rey Shaul empezó bien, se desvió. ¿David acaso lo tocó? No. Él sabía que Shaul era un ungido de Yahweh y que no lo podía tocar. ¿Es así? ¿Es así? Porque sabía perfectamente bien, conociendo Torá, en el problema que se iba a meter si tocaba un ungido de Yahweh. Y tú dirás, bueno, pero ya estaba bien perdido el rey Shaul, etcétera, consultó una divina, vamos a ver eso después. No, 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 no se trata de eso. Se trata de que era un ungido y se acabó. Los dones son irrevocables, dice en la carta de Romanos. Los dones son irrevocables. Si el Eterno unge a una persona, no le quita la unción. Hasta el final de sus vidas entonces ya se verá qué cuentas va a entregar. Pero nosotros no, yo no soy tonto, pero no porque diga yo, ay no, si es que yo, si yo critico me va a ir mal. No, es que no nací para eso. Entonces, si tú no naciste para esto, o sea, en cuestión de no chismear, pero ha sido chismoso, hazte Shuvah, arrepiéntete hoy, hoy. No dejes pasar más tiempo la primera luna roja y miren todo lo que está armando ya. Y se va a poner más tenso. Vendrá la segunda luna roja y se tiene que poner peor, peor se tiene que poner. Lo dice la Tanaj y vendrá la tercera en 2015 y peor se va a poner. Necesitamos pan, necesitas pan para tus hijos, leche o agua, etcétera, que el Eterno no se olvide de nosotros, no se va a olvidar de nosotros si guardamos la Torah. Entonces, cierra otra vez tus ojos, esto nos va a servir, créeme lo que nos va a servir. Ahora, tú chismeaste hasta Shubá. Te levantaron un falso, o sea, chismearon contra ti, perdona y sé libre. Muchas de las enfermedades que estoy explicando como el lupus eritematoso sistémico o ahora que vamos a empezar con el estudio del cáncer el próximo miércoles, vas a ver cuánto daño y cuánta razón hay en que muchos problemas de ese tipo son causados por chismes y calumnias pero porque la gente no perdona. Tú perdona, no te busques un problema casi gratis, no te lo busques pero si tú sigues chismeando cuidado y recuerda lo que acabamos de leer no te metas yo no me meto con ningún ungido de Yahweh no los toques por favor no los toques que está haciendo dinero la congregación fulana déjalos el eterno tratará con ellos que ya salió otro rabino que si se pueden tener cinco mujeres déjalos déjalos el eterno tratará con ellos no los toques no los toques déjalos el eterno hará justicia al final pero él empieza desde acá desde la tierra ahora ahora abran otra vez sus ojos si te quedó claro entonces si tú chismeaste teshuva amén si chismearon contra ti te calumniaron te causaron mucho daño amado perdona ya deja ir eso y la tercera lección no toques a los ungidos de Yahweh ni tú ni tú ni tú ni yo yo no hago eso no los toques déjalos déjalos aleluya aleluya porque vamos a ver es muy común esto por ejemplo si alguien habla por teléfono y dice oiga Roe Palacio ya se enteró usted lo que está haciendo este rabino o este Roe hay que parar en seco rápido esa persona y tú dirás bueno pero a lo mejor ni lo ungió Yahweh no sabes si lo ungió o no lo ungió mejor no nos metemos y se acabó hay gente que hubo hizo muy bien su papel en un inicio como maestros de Torah y después cayeron en codicia en avaricia que es un pecado horrible después vamos a hablar de eso sobre el amor al dinero déjalos no los toques la unción no se le ha retirado porque el Eterno lo llamó el Eterno va a tomar cuentas de él tú no tú no lo hagas por favor no toquen a ningún ungido ¿tienen todavía el Salmo 105 a la mano? el verso 15 todos a una sola voz y fuerte omein no toquéis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas no los toques aprendamos eso por favor aleluya aleluya entonces si aprendemos eso no vamos a causar en primer lugar seguiremos voy terminando tendremos paz con el abacados uno dos tendremos paz con los demás tres tendremos shalom con nosotros mismos cuatro seremos bendecidos hay un estudio en el libro de la quejila que son los apuntes en la página de internet gozo y paz también está en inglés en inglés en yakuzwell.net donde digo bendiciones por seguir la Torah esto y esto y esto y eso porque está aquí en la Torah cuáles son las maldiciones por no seguir la Torah o violar la Torah estas y estas y bendiciones tendremos largura de años esto el otro aleluya lean esas listas están en la página de internet están en el libro de la quejila y vas a ver ahí es una bendición tremenda guardar bien la Torah no chismear muchas personas pueden dar su diezmo su sadaka pueden venir o ir allá y barrer la quejila etc pero un chisme echa a perder todo no lo hagamos aleluya aleluya teshuva para los chismosos antes de que derrames sangre dos o que derramas más sangre dos a perdonar a los que nos han difamado el eterno tratará con ellos aleluya si imagínate si yo me pongo estaría yo histérico si yo me pongo a ver que cosa hay internet contra mi contra mi familia por favor no 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 el eterno tratará con toda esa gente bendito es Yahshua Mashiach la gente piensa que no llegará el día tres no toques a ningún ungido de Yahweh no te metas no te metas aquí hay ungidos de Yahweh sabes todo acaba aquí hay ungidos de Yahweh a ver una que sirve en este ministerio o en este otro ministerio y sirve con celo en su ministerio y vemos que tiene una conducta intachable intachable que dice uno caray este hombre verdaderamente guarda la santidad ni de chiste meterse con él no hablar mal de él no hablar mal no lo hagan vean que si se cae en ese problema en ese pecado más bien no no lo hagas no lo hagas no lo hagas piensen bien esto amados dice queefas queefas que nada inmundo ya lo estudiamos entrará al tercer cielo a la nueva Yerushalayim entonces dice que nada nada nadie entre rohim entre rohim nada nada a mi me gusta a mi me gusta el equipo de rohim que tenemos bendito es Yashua Mashiach porque son hombres serios y que bueno y los que han desertado bueno es su problema pero los que son los que siguen me gusta me gusta porque no están chismorreando del otro rohim eso me agrada mucho y es nuestra obligación rohim no es para que te aplaudamos es tu obligación materna en santidad pero que terrible es porque se entera uno de muchas cosas que son verdad y yo dicen yo hablé esto rohe pero no estás difamando estás metiéndote en muchos problemas ese de esos hermanos que yo dije o hermanas a Hayot que tienen un ministerio que tienen otro la danza por ejemplo etcétera hay gente realmente kadosh dentro de los ministerios estoy hablando a nivel mundial y aquí también pero si tú tienes algo que arreglar ve arreglado de frente no hables nada a espalda porque es muy feo eso es pecado y tarde que temprano el eterno te lo va a reclamar y si y si si tú estás hablando mal de alguien que fue ungido por Yahweh para la danza sea hombre o mujer te estás metiendo en problemas o en los hermanos los ajim de la música de Jalel otros hermanos otros ministerios no hablemos pero no caigamos en una paranoia si tú ves que alguien está haciendo mal tú tienes que venir eso ya lo he ministrado o no y allá conturró y decirle oiga he notado que este hermano se conduce así y yo lo vi así en la calle y lo vi sin cipsip sin quipa mal vestido o mal vestida eso no es chisme no estás difamando por favor si no entonces se cae en la boca para la redundancia y es pecado eso vamos a ponernos de pie amados ajim por favor este tema es muy cortito pero tiene muchísima enseñanza bendito es Yahshua Mashiach generalmente la gente se especializa en las congregaciones en señalar el pecado de otros aquí yo exhorto el pecado esa es otra cosa pero el señalar es que este está haciendo esto este está haciendo esto este tiene en su facebook eso pero nuestra vida como está está muy mal y muchas veces se cae en chisme y no debe de ser Abba a Kadosh te damos toda Gavá esta enseñanza es corta Abba pero vimos que hubo muchas muertes de inocentes por un chismoso que difamó Abba que calumnió que inventó cosas contra un ungido tuyo el Kohen Ajimelech Abba a Kadosh te damos toda Gavá por esta enseñanza ahora aprendemos que no debemos de chismear porque derramamos sangre inocente que si fuimos calumniados como número dos debemos de perdonar y dejar todo en tus benditas manos bendito Yahshua Mashiach y aprendimos como número tres que no se tiene que tocar a tus ungidos en el Salmo 105 aquí Doegh se metió con un ungido tuyo el Kohen Ajimelech y realmente creemos que él no está Doegh no está en el cielo sino en el mismo infierno Abba que no se nos olvide esta lección de ya no chismear para no derramar sangre inocente de perdonar si nos han difamado y calumniado y tres de no hablar mal de ningún ungido o ungida tuya no hablar no hacer daño porque se ha ministrado que es sumamente grave porque tú lo prohíbes Toda Gabayash HaMashiach Omen Beomen Si tú entonces haces todo esto que ministré hoy vas a tener Shalom con el Abba Kadosh Shalom con los demás que estemos en Shalom todos y vas a tener Shalom tú mismo hasta ese cáncer se va a ir y de eso voy a ministrar el día miércoles ¿Quedó clara la lección? Hagámoslo entonces cada antes de cada Shabbat dije digo yo y todos gritamos de júbilo vamos a iniciar el día más que dos de la semana comeremos danzaremos etcétera beberemos aprenderemos Torah ya aprendimos lo llevaremos por obra si lo decimos y al final de Shabbat lo mismo y entonces afirmamos que lo vamos a hacer no podemos ser mentirosos diciendo que lo vamos a hacer y no hacerlo que el Eterno te bendiga mucho y te dé Shalom ya cerrando la boca exaltamos a la Baca 2 Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!